La Secretaría de Educación Pública atenderá en los 16 albergues escolares y dos casas de estudiante que operan en los cinco municipios de Baja California Sur a más de 300 estudiantes conforme al calendario 2024-2025, informó Gisela Amador Márquez, coordinadora de estos centros asistenciales. A las niñas, niños y adolescentes que asisten a los albergues por ser residentes de comunidades rurales, se les beneficia con el apoyo en hospedaje y alimentación para favorecer su permanencia en la escuela. En este sentido, expresó que la cifra de 300 alumnos es un aproximado, ya que esta semana de arranque se estarán incorporando más estudiantes al nuevo periodo escolar, esperando que las cifras aumenten durante los siguientes días. Afirmó que el principal objetivo de los centros, bajo su responsabilidad, es evitar el rezago y el abandono escolar de las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, facilitando su acceso y permanencia en escuelas de educación básica, media superior y superior.